Mami me pone bien loquito cuando me grita bien crucito Y me mira en esos ojitos tan bonitos a Jesucristo Cambias toda mi perspectiva de como veía la vida Eres el motivo de mi sonrisa con la mirada así que me hechizas Y tu boquita tan exquisita Esa sonrisa que me ilumina a kilómetros de distancia Baby ya no lo penses más Soy el genie, yo soy el jack El pasado no importa ya El presente quiere disfrutar Mejor vámonos pa' Hawái Hacerlo en la arena y el mar En el baño y en la sala En la mesa y en la cama Como el 2011 Todo el día, toda la noche También en el coche No pongo el reproche Sé que soy fantoche Pero te encanta Como toco el tolo, lo oye Ya tú lo sabes Que a mí me encantas Por mí te derrites Yo sé que me amas, baby Yeah, yeah Yo sé que me amas, baby Yo sé que me amas, baby Y yo sé que me amas, baby Mami, entonces dime qué hago, si hoy me quedo mejor me largo Aún existe ese lazo más fuerte que el pinche Thanos Baby, contigo si me caso, fui un amigo casi hermano Hoy la neta si nos amamos, la verdad no sé qué esperamos, yeah Y las estrellas de todo tu cuerpo, que a mí me matan cuando yo las veo Y tu cabello, tan largo, tan bello, pa' acariciarlo y jalarlo, yeah Y tu boquita, tan exquisita, esa sonrisa que me ilumina a kilómetros de distancia Baby, ya no lo pienses más, pero el gym y yo soy el yang El pasado no importa ya, el presente hay que disfrutar Mejor ya vámonos pa' Hawaii, pa' hacerlo en la arena y el mar En el bar y en la sala, en la mesa y en la cama Como el 2011, todo el día toda la noche, también en el coche No pongas de broches, sé que soy fantoche Pero te encanta, como tocó el todo la noche Ya tú lo sabes, me encantas, te derries, nunca me amas, baby